Gustavo, cierre pa' este Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, todos tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar, tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar, tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y continúan Enérico Rueda y José Con sabor a ganar Y en Santa Marta, Roberto Lodeira Comence a luchar Cuando me enamoraron los besos Pero ahora te vas Y no entiendo, y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No te importará Si yo vuelvo, si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre viven sola No caí en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme 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 Que yo lo que hago es mencionar Me curo solo las heridas Si me vayas a dejar Déjame Así que puedo decir